¿Cómo les va amigos de Diablos Rojos TV? Bienvenidos a un casillero del Diablo más. Hoy nos da muchísimo gusto tener la participación de un muy buen amigo, Raúl López. ¿Cómo te va Raúl? Hola Amado, muy bien, gracias. Contento de estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, a ver, platícanos ya, digo, en el Toluca ya te sientes identificado, pero ¿cómo fueron tus inicios como futbolista? Bueno, me platican mis papás, esto no me acuerdo bien porque tenía un año. Yo nací en el 93 y en el Mundial del 94 lo pasaban mucho en la tele y mis papás me sentaban ahí y yo me podía quedar quieto viendo el partido sin molestar. Yo no quería ver caricaturas, parece que me gustaba nomás ver el fútbol, entonces creo que desde que nací me gustó el fútbol. ¿Y en la escuela, en la colonia, cómo jugaste? Sí, en la calle yo jugaba con mis amigos, poníamos unas piedras, eran de portería y yo empecé a jugar desde los 5 años en un club, se llamaba Chivas Verde Valle. Desde los 5 años empecé a jugar ahí hasta los 20 que me debuté. Bien, naciste en Zapopan, futbolero 100%, ¿no? 100% de fútbol. Ajá, qué bueno. Oye, ¿y cómo es que te integraste ya al fútbol profesional? Ya comentaste que en Chivas hiciste tu debut, ahí fueron todos tus... Sí, desde los 9 años empecé en Fuerzas Básicas, que se hizo la categoría 93 de Chivas, desde los 9 años hasta los 20 que me tocó debutar con el maestro Galindo. Oye, ¿y cómo has visto tu pasaje en la primera división? Bien, la verdad que muy contento con los equipos que he estado, como Chivas Pachuca y ahorita muy feliz con Toluca, que yo desde chico los veía, me gustaba ver a las 12 del día, los domingos al Toluca de los años 2000, que jugaba... Yo tenía 7 años, jugaba ahí Cardoso, Hernán, que es nuestro entrenador, Vicente Sánchez, Ciña, era un equipo muy poderoso, muy ofensivo, que los equipos que juegan aquí prácticamente se morían en los segundos tiempos porque era un poderío ofensivo muy importante. ¿Te hace falta ganar la liga, Raúl? Sí, sí, he ganado Copa y con la Champions, me falta la liga y sería muy bonito ganarlo aquí en Toluca. Oye, ¿por qué dedos? Ah, bueno, desde chico, ahí en Fuerzas Básicas, a los 10 años había otro dedos, prácticamente le robé el apodo, él tenía 15, me empezamos a echar carrilla, que si no era mi hermano, pero me preguntaban en serio los entrenadores, que si no era tu hermano, le decían no, en serio no, y empezaban y me veían los grandes de esa categoría, eran de 15 años, me decían, mira el dedito, ahí está, y se me quedó, ya todos me empezaron a decir dedos y... Y hasta la fecha, dedos. Ahora sí, eres el dedos más famoso, ¿no? Sí, ya le robé el apodo y ya me lo quedé. Oye, amigo, y bueno, es que... ¿cómo que llegas a ser en un equipo de fútbol un tipo que eres querido, que la mayoría de los jugadores hablan muy bien de ti? No, tengo la fortuna, gracias a Dios, que los clubes que he estado han sido grupos muy buenos, muy sanos. El día que llegué aquí a Toluca, la verdad que me recibieron muy bien, fue fácil integrarme, y con un grupo así disfrutas más el día a día, los entrenamientos, los viajes, los partidos. La verdad que he disfrutado mucho jugar en esta cancha, el estadio está increíble, lo remodelaron y quedó de primer nivel, para mí de los mejores del fútbol mexicano, de Latinoamérica. La verdad que jugar en esta cancha siempre me encanta, siempre me... desde el primer día me siento local y se dice mucho que pesa la altura, la verdad que a mí no me ha costado mucho. Claro que es difícil porque hay una altura importante y a las 12 el día el calor, pero me gusta mucho jugar en este estadio. Oye, y bueno, sobre la disputa por la titularidad, hay mucha competencia en Toluca. Sí, hay muchos jugadores con buen nivel, mucha competencia, que esto solo beneficia al club, que el que ande bien, el que considere al entrenador que pueda ayudarlo más, va a jugar y creo que se están haciendo bien las cosas. Sobre todo aquí en casa, nos falta mejorar un poco de visita, pero creo que el equipo va bien. Oye, estás estrenando, por decir, una nueva vida, ¿no? Raúl, platícanos un poquito de eso. Sí, me acabo de casar el 19 de diciembre, fue una ceremonia muy bonita, gracias a Dios lo pudimos hacer mi esposa y yo, que tuvimos que alargar la boda porque era en junio. Y también agradecer a Cine que nos dio la facilidad de casarme. Ella está muy contenta acá en Toluca, le gusta mucho la ciudad, Metepec, está muy identificada aquí con el club. Ella es muy futbolera, entonces la veía también desde Chica a Toluca y los dos estamos muy contentos acá viviendo. La verdad que empezaron una vida nueva acá, nos ha venido muy bien. Estoy muy contento jugando acá y mi vida personal. ¿Quieres echar raíces en Toluca? Sí, la verdad que sí, me veo aquí viviendo mucho tiempo, teniendo hijos acá, que quisiera que me vean jugar aquí en este lindo estadio. Esperemos que pase pronto esta pandemia para que la gente nos acompañe, que es algo que anhelo y que quiero mucho ver este estadio lleno y estar jugando acá. ¿Qué sientes tú al jugar en este estadio? Porque para muchos significa algo importante. Yo tengo muchos recuerdos. Yo siempre he sido muy futbolero de chico y como te lo comenté, había muchos partidos de Toluca y veía a Cardoso como festejar los goles acá. Y ver aquí el estadio como nos remodelaron, la verdad que dices que qué bonito, qué institución quiera crecer, que quiera seguir haciendo grandes cosas. Es el tercer equipo con más títulos en México y creo que eso habla de la grandeza de este club. Oye, ha arrancado bien el equipo, un buen puntaje, los primeros lugares de la competencia desde que arrancó. Es importante mantenerse, ¿no? Sí, a veces los inicios son difíciles por la pretemporada que es cohorte y así, pero ahora nosotros empezamos muy bien. Creo que eso es importante para seguir sumando. Están los primeros cuatro lugares para estar en la guía directa, estar en cuarto de final. Creo que es el objetivo primordial de este equipo, estar en cuarto de final para luego pensar en el título. Platícanos qué te gusta hacer en tus ratos libres, seguir aprendiendo más del fútbol o estudias alguna carrera. Justo hace seis meses, justo cuando llegué acá, terminé mi carrera en marketing. Ya terminé. Ahora estoy buscando empezar otra carrera. Yo creo que el entrenador me va a gustar. Quiero estar ligado después de que me retire del fútbol. Entonces voy a seguir preparándome, buscar también cursos de administración deportiva, de todo eso. Me gusta y en los ratos libres me gusta jugar muchos juegos de mesa con mi esposa y ver series. ¿Y películas también, no? Sí, películas también, sí. Vemos muchas películas de mi esposa y yo. ¿Tu comida favorita? La italiana, la pasta, me gusta mucho, la pizza, la leña, ese tipo de comidas, el espagueti, me gusta mucho. Oye, y bueno, si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? La verdad que me preguntan mucho eso y la verdad que no me veo nada más que fútbol. De chico me gustaba, me sigue gustando el tenis. Lo practicaba de muy chico, pero ya cuando me dijeron mis papás que tenía que ir más días al club, me preguntaron que si quería tenis o fútbol, pero no tuve que pensar, dije fútbol, pero el tenis me llama la atención. Me gusta mucho también en ratos libres, cuando tengo vacaciones, jugarlo y también me gusta verlo. Oye, ¿te sientes más a gusto? Porque el equipo ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Raúl, ¿se tratan como una familia? Sí, la verdad que, como lo comenté, cuando llegué, el equipo me trató muy bien, el equipo muy sano. Hacemos muchas comidas juntos, la verdad que eso ayuda mucho la unión del grupo. Nos exigimos mucho dentro de la cancha, que eso es importante. Como una familia, no solo tiene que ser lo bueno, también cuando las cosas andan mal, tenemos que decírnoslas. Y creo que eso es lo bueno de este grupo, que es muy sincero y muy exigente, porque quiere grandes cosas. Oye, ¿y los objetivos crees que se puedan cumplir? Creo que sí, en este torneo tengo buenas esperanzas de que hagamos grandes cosas, pero hay que ir paso a paso. Creo que tenemos que seguir paso a paso, como vamos, no quitar la mirada del objetivo que es el campeonato, pero el primer objetivo, como lo comenté, es estar entre los primeros cuatro en el torneo. ¿Qué es lo que se te ha dificultado más en el fútbol, Raúl? Porque vemos que eres un jugador, un lateral derecho, que tiene capacidad para defender, que va bien al ataque, que se centras muy bien. ¿Qué es la dificultad? A veces un poco la constancia, he tenido muy buenos momentos, pero también otros que no han sido buenos, que ha faltado constancia, mantener buenos partidos, no dar uno bueno y uno malo y uno regular, siempre mantener bueno, bueno, bueno. Creo que desde que llegué a Toluca he sido constante, que eso me ha ayudado también a disfrutar mucho el fútbol acá. Y quiero seguir así, quiero seguir mejorando, quiero apuntar alto, quiero regresar a la selección mexicana y levantar un título acá, que es el onceavo que tanto espera esta afición. Como dices, regresar a la selección mexicana, porque ya tienes experiencia incluso ahí, ¿no? Platícanos cómo te sentiste en esa incursión. Sí, me tocó ir con Osorio desde que él llegó, fui a unas cinco o seis convocatorias de eliminatoria y de ministrosos, y la Copa Oro también me la tocó jugarla. La verdad que disfruté mucho jugar con selección, fue mi mayor sueño de chico, debutar en el Azteca con mi familia ahí fue algo muy bonito, la verdad que quise regresar, estoy trabajando muy fuerte para eso, pero primero estoy trabajando para este club, que este club tiene que andar bien, tiene que estar en los primeros puestos y creo que por ende van a venir esas consecuencias. Muy bien, Raúl. Oye, pues si esta sección se llama el casillero del diablo, si pudiera guardar algo Raúl López Gómez, ¿qué guardaría? La verdad que guardaría el primer partido, ahorita me estaba acordando, que jugamos aquí, fue contra San Luis, ganamos 3-2, me sentí muy bien, sentí la exigencia de este campo, salí muy satisfecho, muy contento, pero como lo comenté, me encantaría guardar más recuerdos, pero con gente aquí, con afición, que es un estadio que la afición está muy cerca de la cancha y que se escucha mucho, me ha tocado venir a jugar de visita, y es un estadio que se siente muy padre los gritos de la otra afición, que pesa, entonces esperemos que pronto pase esta pandemia y que la gente pueda llenar este bonito estadio. Pero, ¿qué crees? Que esa afición está pendiente de todos los espacios dedicados del Deportivo Toluca en redes sociales y en este programa del Casillero del Diablo, en esta sección Casillero del Diablo, de Diablos Rojos TV. Diles, ¿qué impresión tienes de ellos, de que apoyan? ¿Qué quieres decirle a la afición? No, la verdad que en redes sociales he visto mucho el cariño de la afición, siempre están pendientes de lo que hacemos, siempre apoyando en las buenas y las malas desde el torneo pasado. La verdad que por eso me siento identificado en este club, por el cariño que me han mostrado, el cariño que le han mostrado al club, que son fieles seguidores, que están anhelando un título y que nos vamos a morir en la cancha para regalarles un título más, que este torneo vamos a trabajar muy fuerte para calificar a la Liguilla a cuartos de final y de ahí pensar en un título, pero que vamos a ir paso a paso y que nos vamos a morir por esta camiseta todos en la cancha. Pues siempre es un gustazo enorme platicar contigo, aparte eres bien rápido de palabra, rápido contestas, bien buena preparación y mejor futbolista todavía, mi querido Raúl. Muchas gracias, te deseamos todo el éxito. Gracias Mau y gracias por este programa, la verdad que está muy padre el set, aquí atrás está la cancha y se ve muy bonito el estadio y contento de estar aquí en el casillero del diablo. Todo el éxito del mundo, mi querido Raúl. Gracias Mau. Pues ahí está Raúl el dedos López, jugador del lateral derecho del Deportivo Toluca y bueno pues ahí está, nos escuchamos y nos vemos en el próximo Casillero del Diablo. Gracias amigos de Diablos Rojos TV.